...llegaría a esto, pase de Lorenzo para Belli para Federico Falcone y golazo, espectacular de Chilena, el gol de la fecha en este certamen de reserva, perla de Falcone, de delantero de 21 años que debutó en la primera de Newell's el 3 de julio de 2009 en la derrota ante Racing 1-2, gran control, mejor definición. Recordemos que este equipo de Newell's tenía de ganarle 3-2 a All Boys en Floresta en el encuentro correspondiente a la fecha 12, pero el gol...